...posición a los gobernadores, detallada de cómo funciona, cómo el patrullaje inteligente incrementa los índices de seguridad y cómo la gente, el 81% de las personas, ven ese modelo de patrullaje como un modelo eficiente, efectivo y cercano a las personas, que de paso nos permite ahorrar el número de personas y de medios utilizados en cada parroquia, un número significativo cercano al 30, al 40% de lo que utilizamos en el despliegue normal de patria segura. Entonces, estamos avanzando. Es una clave del éxito que le propusimos a los gobernadores, la supervisión permanente del despliegue policial. En eso, hay un reconocimiento al general Izquierdo Torres y al general Viva Landino, que en el Distrito Capital permanentemente están desplegados en una supervisión en las noches, en la madrugada y a toda hora, que ha permitido que este plan vaya alcanzando altos niveles de efectividad. No estamos conformes con los resultados, estamos trabajando permanentemente, porque el delito se mueve, se transfigura y se desplaza. Entonces, nosotros tenemos que estar en esa actividad permanente para irlo combatiendo. Pero estamos seguros que con el apoyo del pueblo organizado, la Fuerza Armada, los cuerpos de seguridad y el gobierno revolucionario que conduce nuestro presidente Nicolás Maduro, vamos a alcanzar en el mediano plazo un país seguro y un país de convivencia solidaria.